No me quedan más disfraces para actuar No me quedan más palabras para no llorar No me quedan más sonrisas para dibujar Tanta felicidad que ya no tengo No me quedan más poesías para recitar Ni tampoco melodías para improvisar No me quedan fantasías para poder soñar Un poco más, un poco más No me quedan más bolsillos sin vaciar No me quedan más lugares donde poder escapar Y ahora estoy mucho más sola Que en mi canción anterior Y en mi interior Recuerdos No me quedan más estrofas que inventar No me importa si no rima O si desafino al cantar Si me importa Solo un poco más de fuerza Para imaginar En este mismo lugar Volver a estar De nuevo juntos Muchas gracias